Música Considerada la despensa agrícola del Valle del Cauca por la riqueza de sus suelos y por su clima frío, el corregimiento de Tenerife en el Cerrito Valle es un asentamiento de una población de 380 familias dedicadas a la agricultura y la ganadería. Los campesinos que allí residen decidieron exponerle a la candidata a la gobernación, Dilian Francisca Toro, sus preocupaciones y falencias. De pronto van a hacer un cementico a esta carretera, nos den un carrito viejo para cargar a los enfermos, un mataderito. Ojalá, Dios quiera, que nunca se olvide de los campesinos, no solo de Tenerife, sino en todas las partes donde digan campesinos, donde esté ella, que gobierne ella, que sea para todo el campesinado. La candidata se comprometió a gestionar con el Gobierno Nacional el Distrito de Riego y a construir el polideportivo en el corregimiento. Las solicitudes de acá, de Tenerife, es un polideportivo para esta región que es importantísimo para lograr incentivar a los jóvenes, a los niños de hacer deporte. Los habitantes de Tenerife celebraron que por primera vez una candidata a la gobernación del Valle los visitara. Por su parte, la médica manifestó que trabajará para que los agricultores se conviertan en empresarios del campo, en generadores de empleo y promotores del Plan de Alimentación Sana para Todos.